Las aves cumplen un papel muy importante en el medio ambiente. Marvin Torres, investigador en ciencias ambientales, dio a conocer que las aves son un indicador de lo que pasa en el ecosistema. Un indicador claro. Sabemos que la sequía o la falta de lluvia va a afectarnos a todos por igual, personas y biodiversidad, pero la ventaja de conocer las aves nos ayuda a tener pruebas científicas que determinen lo que está pasando en el ecosistema, aparte de lo que está pasando en general. Yo creo que es muy importante hacer conciencia porque este año tuvimos algunos lugares donde debido a la falta de lluvia hubo escasez de cultivos y los cultivos se vieron afectados por la escasez de lluvia. Y eso nos está dando una alerta de la variabilidad climática que nos puede conducir a un riesgo dentro de los próximos 10 años. Torres manifestó que ante los efectos del cambio climático se necesita dar cobertura arbórea en las diferentes áreas naturales. Esto se necesita mitigar a través principalmente de ganar cobertura arbórea en las áreas naturales. Primero hay que cuidar las áreas naturales. En el tema, por ejemplo, de las cuencas necesitan de cobertura arbórea para que haya agua a los distintos niveles. Y ahí es donde vienen los indicadores como la biodiversidad, como las aves, por ejemplo, también existen aves que son indicadoras de ecosistemas lacustrinos o riverinos, los cuales necesitan de agua a un nivel óptimo. No puede haber ni mucha agua ni poca agua. Tanto una extrema precipitación es mala como una mala precipitación es mala. Traducido a los cultivos, las personas que siembran cerca de las orillas ven afectados a sus cultivos cuando tienen o sequía o más lluvia. Siempre se necesita un equilibrio en este sentido, tanto poco y mucho es malo. Cualquier cobertura natural, no solo árboles. También, por ejemplo, en los sistemas de los grandes lagos hay lo que se le llama vegetación inundada, que está a las orillas, donde no son árboles, son otro tipo de plantas, pero las cuales son sumamente importantes también. Entonces, es todo lo que sea vegetación natural que crece. Noticias 12, Darlen Tellez.